Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Silveldi y hoy yo voy a hacer una receta muy sencilla de un budín que se hace en la licuadora de manzana con canela. Para empezar entonces vamos a poner 3 huevos en la licuadora y vamos a batir por cerca de más o menos 3 hasta 5 minutos. Después vamos a agregar una taza de azúcar refinada, media taza de aceite, acá yo utilizo un aceite de maíz, una cucharada de canela en polvo y vamos a batir todo eso hasta tener una crema homogénea. Después vamos a sacar de la licuadora, vamos a poner en un bol y vamos a agregar dos tazas de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Después vamos a agregar las manzanas, acá yo tengo dos manzanas verdes que son las manzanas ácidas en trozos, para que ella no se quede oscura yo voy a poner también en las manzanas jugo de un limón, así ellas van a quedar bien blanquitas como están las mías. Entonces usted puede asar esta masa en un molde por ejemplo para pudín o si usted quiere rellenar, mi consejo es que ponga poca masa para que no sea necesario cortar esta masa al medio para poner relleno, porque como hay trocitos de mazán en toda la masa eso nos da dificultad, puede partir la masa en el momento que va a cortar. Entonces acá yo voy a dividir esta masa en tres moldes, estos moldes tienen 20 centímetros de diámetro por 2 centímetros de alto, entonces yo voy a poner acá, poner el desmoldante abajo del molde y vamos a dividir la masa y así esta masa ya está lista de la altura ideal para rellenar sin ser necesario cortarla. Entonces si usted no tiene este molde que es bien bajito, usted puede utilizar un otro molde, solamente ponga poca masa para que no sea necesario partir la masa al medio para poner relleno que así se facilita su trabajo. Y usted, ¿gustó de esta receta? ¿Cuál es el budín que más te gusta? Me deje acá en los comentarios que yo quiero saber. Y usted también puede descargar mi recetario con 21 recetas de masa relleno y coberturas para cupcakes que está acá en la descripción en el enlace. El recetario es gratuito. Y usted también, si no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Todas las semanas tenemos videos nuevos hechos especialmente para vos.